Yo sé que tú amas a alguien más Y que yo no sé vivir sin tu autoridad Me gusta este loco, loco amor También dices que yo soy un super can Porque voy tras de ti como tu sultán Me gusta este loco, loco amor Me gusta que te rías de mí Porque te gusta hacerme sufrir Yo sé que pronto tú te vas a rendir Pero no importa, yo así soy muy feliz Porque sé que además tú tendrás una debilidad Y vendrás a llorar para que te pueda perdonar Me gusta este loco, loco amor Me gusta que te rías de mí Porque te gusta hacerme sufrir Yo sé que pronto tú te vas a rendir Pero no importa, yo así soy muy feliz Porque sé que además tú tendrás una debilidad Y vendrás a llorar para que te pueda perdonar Este loco, loco amor Loco, loco amor Amor, loco, loco amor Que loco, que loco Amor, amor, amor Loco, loco, loco amor Me gusta este loco, loco amor Loco, loco, amor, amor, loco, loco, amor Que loco, que loco, amor, amor, amor Loco, loco, amor, me gusta este loco, loco, amor Este loco, loco, amor, este loco, loco, amor Gracias por ver el video.